Hola chicos, estoy por aquí otra vez y bueno, ahora voy a hacer el vídeo contestando a todas las preguntas que me hicisteis sobre cómo fue el viaje en Corea. La primera pregunta, ¿fue fácil entenderte allí con los coreanos o sabías algo de coreano? No, yo no sé nada de coreano, o sea... Un poco más, ¿sabes? De lo que se te queda viendo, drama. Yo no tengo ni idea de coreano, pero la verdad que no fue difícil entenderme allí con nadie. Estaba en Seúl, es una ciudad muy 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 grande y casi todo el mundo sabe mucho mucho inglés. El único problema que tuve es a la hora de restaurantes más tradicionales, restaurantes más típicos, tasca de bar, que claro, fuimos allí varias veces. Allí sí que es verdad que no nos hablaban en inglés para nada, pero como íbamos con Hite o con Joshu, pues la conversación era mucho más sencilla. Y bueno, mi consejo es que si necesitáis ayuda por la calle o algo, evitéis preguntarle a personas mayores porque se sienten incómodos y no te entienden. Entonces preguntar siempre a adolescentes que suelen saber... Bueno, adolescentes, gente joven que suele saber más inglés. Y una cosa que sí me he dado cuenta es que aunque sepan que no tienes ni puñetera idea de coreano porque se te quede una cara que me está diciendo tu madre por si acaso, en las tiendas cuando compres algo siempre el Kamsamida y años aseo le saca una sonrisa. Es como si te estuvieras esforzando. Entonces yo recomiendo decir. ¿Qué es lo que más te ha gustado del viaje? La cantidad de oportunidades que tuve de hacer miles de cosas. La cantidad de sitios que visité. La cantidad de comida que todavía he hecho de menos el comer. Muchas de las cosas que me acostumbré a comer allí. Y bueno, sobre todo la cantidad de oportunidades de conocer gente nueva que tuvimos. O sea, fue sobre todo conocer a Nova. Este señor, o sea, este señor es maravilloso. Yo, es un encanto. O sea, seguidlo. Algo que no te ha gustado que no repetirías. A ver, no es que haya algo que no me haya gustado en sí. Fue todo muy muy divertido. Algo que no repetiría. La vez que salí por Itebon, creo que esa zona está un poco sobrevalorada. Así que es verdad que fuimos un poco entre semana. Lo bueno de esa zona es que la gente es muy muy más abierta. Pero no hay nada para ver. O sea, es una zona de bares, taxas y cosas así. Vi un restaurante español. Hicimos fotos. Las cosas carísimas. Me quedé muertísimo con el precio de las cosas españolas. Pero Itebon no es un sitio que yo recomiendo. Presupuesto para ir con comida, alojamiento y vuelo. Buah. Sí que es verdad que es un viaje que yo he hecho en plan, voy a hacerlo una vez en mi vida. Seguramente no. Spoiler. Voy a volver, seguro. Y fui un poco a no me importa lo que me estaba gastando. Pero comprar allí, comer allí, transportarse de un sitio a otro allí es muy 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 barato. El vuelo. Yo cogí un vuelo que me salió por 860 euros o así. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Pero luego con el seguro de vuelo y demás siempre aumenta un poco la tasa. Y el hospedaje es que yo no busqué hotel ni busqué un sitio donde quedarme. Simplemente buscamos AirBnB. Que es lo más barato. La verdad que estábamos en el centro de Seúl y fue bastante barato. Me parece que fueron ciento y poco por persona. Más los ochocientos y pico del vuelo. Y allí la verdad es que fui un poco a no me importa lo que gastarme y aún así no gasté tanto. O sea, no sé. A lo mejor entre todo, todo, todo fueron mil quinientos euros, mil seiscientos euros. Más o menos. Siguiente pregunta. Se parece bastante. ¿Ha sido muy caro ir allí? ¿Estaban muy caras las cosas relacionadas con el K-pop? Vale, lo primero. ¿Ha sido muy caro ir allí? Ya he dicho, mil quinientos euros entre todo lo que gasté allí y ir allí, básicamente. Las cosas relacionadas con el K-pop. Tengo que decir que en comparación a comprarlas por internet, no. No están tan caras. O sea, es mucho más barato. También tengo que decir que no encontraba cosas de K-pop así a la ligera, en mitad de la calle. O sea, yo me esperaba un poco algo tipo Salón Manga Stands de cosas de K-pop por todos lados. Mentira. O sea, hasta el quinto día yo no vi una tienda y dije, hostia, cosas de K-pop. Voy a pasar. Y encima de todo estaba cerrada. Y luego no volví a ver nada por el estilo hasta ya el día que me iba a volver y porque dijimos, vamos a buscarlo concretamente. Entonces sí que es verdad que fuimos a buscar cosas de K-pop y demás. Estaba un poco todo con un orden que yo no entiendo el orden que había. Sí que es verdad que estaba todo muy por grupos. En plan, todo esto aquí, todo esto aquí, todo mamá murqui, todo BTS aquí. Pero no entiendo el orden que seguía. Entonces si buscaba, que además busqué cosas de K-pop de hace unos años porque yo me iba con la idea de comprar un par de cosas que quería comprar. No las encontré. No estaban. Y fuimos concretamente a tiendas que estaban en Hongdae, que se supone que está bien en ese sitio. Fuimos a tiendas que además una era solo de K-pop, solo de pop coreano, que además era súper chulo porque había como mesas. Para sentarte y ver las photocards que te tocaban en cada álbum, intercambiar con gente, era divertido. Pero ya te digo, K-pop antiguo, nada. El orden que seguían, yo no conseguí entenderlo y me tiré como 10 minutos en la tienda buscando cosas. Y no sé, para comprar cosas de K-pop sí, bien, pero actuales. Si eres como yo que buscabas algo un poco más antiguo, nada. ¿Qué fue lo mejor y lo peor? Vale, voy a empezar por lo peor. Lo peor de todo fue volver. Porque, mira, han pasado ya como dos, tres semanas desde que volví. Llevo sin ver a Noelia esas tres semanas. A Raira llevo, porque nos vemos en los ensayos, pero exclusivamente para ensayar. Entonces, allí estuve con ellas que son de familia prácticamente. Estuve con Jitte todos los días, estuve con Nova, estuve con Jochu también un montón. Y es como, me faltáis. Entonces, lo peor de todo es que os echo de menos a todos vosotros. Os quiero. Lo mejor de todo, pues, la verdad, todas las experiencias, como he dicho, o sea, fue maravilloso. Fue una puñetera locura. Yo, de verdad, he hecho de menos estar allí. Pero, por cómo me lo estaba pasando. O sea, sí que he hecho de menos la comida. He hecho de menos el estar con... En un país diferente, el hacer cosas diferentes, no estar... No sé, es Murcia, ¿sabes? Entonces, una vez ya viviendo en Murcia tanto tiempo que te aburre. Eso son como muchas luces, muchas... No sé... ¿Cómo se llama? Muchas cosas llamativas, nuevas experiencias, nuevas sensaciones. Es que echo de menos esas sensaciones. Y lo mejor de todo, pues, como he dicho, la oportunidad que tuve de conocer a tanta, tanta gente. A estar en un sitio diferente. La experiencia de decir, hostia, estoy perdido. Hasta... La gente allí es muy amable. Hasta me crucé con unas japonesas. Y fue como le pedimos indicaciones a las japonesas. Una recomendación que voy a hacer así, entre medias. Ni se os ocurra instalar CacaoMás porque no funciona. O sea... No. Orientarse con CacaoMap es lo mismo que orientarse con Google Maps. Sin que ninguno de los dos funcione. Allí. No funciona nada. Y, bueno. Bueno, la última pregunta ya es... ¿Con qué compañía fuiste o si hice escalas? Pues, bueno. Tengo que decir que estuve mirando varias compañías. Como he traído varias veces a Hite, a Jutsu... Pues, conocía ya algunas compañías que hacían los vuelos. Y, concretamente, busqué esas compañías. Y, después, estuve comparando. Yo las que recomiendo son KLM y Turkish Airlines. Yo, concretamente, viajé con Turkish Airlines. Cosas que me gustaron de Turkish Airlines es que... Eh... Bueno. Para empezar, no hablo en español. Eso no me gustó. Porque era como... ¡Hostia! Acabo de subir al avión y ya no me estoy... Eh... Coscando la mitad. Sobre todo porque te hablan en turco. O sea... Despejas y te hablan en turco. Oye, como... Me tenía que ver TikTok de la vez en turco. De verdad. Y, lo segundo, ya cuando hablaban en inglés, tenían un poquito de acento. Los azacatos no. Sobre todo, los que andaban por el megafonillo, tenían un acentazo. Y no te enterabas de la mitad. Luego, eh... Durante el primer vuelo no hubo problema. Yo estuve sentada con no idea. Y... Todo bien dormí y demás. Durante el segundo vuelo tuve la mala experiencia de sentarme al lado de una loca. Que... Me amenazaba nada. Porque fue súper incómodo las 10 peores horas de mi vida. Sí, hice escala. Viajé desde Madrid a Turquía y de Turquía a Corea. Te hablan en coreano, te hablan en inglés y te hablan en turco. Pero no te hablan en español. Y es como... Pues padre, el pueblo ha salido de Madrid, ¿sabes? Eh... Luego, te daban comida cada 2-3 horas. Te estaban dando comida. La comida bastante bien. Lo que no entiendo es cómo ponían cubiertos de metal. O sea... Eso creía que estaba prohibidísimo en los vuelos. Pues ahí te bajaban... Tu zonita de cubiertos de metal. Películas. Bien. Estaban en español. Que yo iba con la tablet súper preparado. En plan, voy a ver a Inves, dramas y demás. Porque no me voy a coscar de las películas. Van a estar en turco y en coreano y en inglés. Eh... Y sin subtítulos. La verdad que sí. Te ponían películas bastante nuevas. Me vi Blancada. Me vi... Eh... Una de Harry Potter. Me vi Matrix la cuarta. O sea que... De eso no hay problema. Y la verdad... No sé. Bastante bien el vuelo. La vuelta fue mejor porque ya íbamos los tres juntos todo el rato. Entonces fue como mucho mejor la vuelta que la ida. Pero sí. Turkish Airlines la recomiendo. Aunque creo que KLM... Y no he ido con esa aerolínea. Pero sí que he visto los vuelos de esa aerolínea. Son más caros. Eh... Hay peores combinaciones. El vuelo es lo mismo. Son unas 16 horas normalmente ida y vuelta. Más o menos. Hora arriba, hora abajo. Pero creo que KLM... Que son el mismo tiempo normalmente. Es un poquito más caro. Pero creo que la vena es más común. No sé. Si dais alguno, juzgad y me decís. Eh... Pues esto ha sido todo mi vídeo. Contestando preguntas. Si tenéis alguna pregunta más, pues... Tendréis que haberla hecho antes. Que el post editado lo ha llevado mucho tiempo. Bueno, no. Si tenéis alguna pregunta más, podéis hacérmela. Y nada. Espero que os guste el vídeo. Que deis like. Que os suscribáis. Que dejeis comentarios. Si tenéis alguna pregunta más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Chau. Chau. Chau.